Otra de las direcciones a raíz de las tarjetitas que había, nosotros procedimos a hacer el último allanamiento en Humberto Primo 390. Y encontramos allí 4 o 5 mujeres que estaban trabajando en ese lugar, se sorprendieron por el procedimiento. Bueno, y allí encontramos, en lo que nosotros nos llamó la atención, que encontramos allí, aparte de dinero, anotaciones de los cuadernos, con los nombres y los pases. Quiero destacar que cada pase, de acuerdo al servicio que sea, tiene su valor. Están los bucales, los convencionales, los completos, así ellos los distribuyen y de acuerdo a eso es el precio que van a cobrar. Encontramos dinero, encontramos preservativos, encontramos handy, una pequeña radiecita que se comunicaban supuestamente con otro domicilio. Y en lo que hacía allí, encontramos muchos juguetes sexuales. No estaban higienizados. ¿A qué se refiere, no estaban higienizados? Estaban con materia fecal y con, aparentemente, semen. Después, la señora fiscal ordena que nos hagamos presente en la comisaría primera y procedamos a pedirle los libros de guardia, desde el año 2004 al 2010, a la fecha, me parece que en octubre, noviembre del 2010, los libros de la Comisaría Primera y los libros de la División Protección de Personas. Asimismo, en el oficio que nosotros llevamos para que ambas dependencias policiales hagan entrega de los libros, hay un pedido, en ese mismo pedido, que se manden las planillas de control de whiskerías. ¿Planillas de control? De whiskerías. La División Protección de Personas salía tanto al interior a controlar las whiskerías y tomaba nota de todas las personas que estaban, todas las mujeres que estaban trabajando dentro de las whiskerías. ¿Y esas planillas nunca aparecieron menores? No. ¿Qué recuerde? Que yo recuerde, no. Que hayan sido ficticios los nombres, tampoco no lo sé, eso lo desconozco. ¿Sabes, comisario, cuando la Dirección de Protección de las Personas realizaba una visita, digamos, o inspección a los prostíbulos y encontraba una menor, ¿qué trámite se hacía o a quién se comunicaba? Bueno, ¿le puedo explicar lo que es, lo que deben hacer, lo que es justo que deben hacer? Primero, persona de policía no puede ir a un prostíbulo a preguntar o a sacar ninguna información porque los prostíbulos son directamente, van al pase. O sea, como hombre, uno ingresa al prostíbulo, la atiende la encargada y le dice, bueno, estos valores, salen esta chica, esto y esto. O sea que directamente o se va el cliente o entran al pase. Entonces, no estoy de acuerdo que se hagan esas investigaciones, o sea, que el policía ingrese a un prostíbulo, no estoy de acuerdo, aparte están prohibidos. Ellos deberían, si saben de la existencia de un prostíbulo en un lugar, deben darle participación a la justicia para que ordene el allanamiento, ya sea por la ley de profilaxia o lo que la considera la justicia. ¿Eso se hacía? Eso, eso hago yo. Yo lo desconozco si ellos hacían esas situaciones así. ¿Usted conoce el allanamiento? ¿Encuentra cosas? Sí, sí. ¿El allanamiento de Santiago del Este? Sí. Usted encuentra por fuera, y cuando ingresa con el allanamiento, encuentra. Exactamente. Pero eso no es de ese día, se supone. No, viene una investigación antes, surge una investigación. ¿Qué ha hecho la policía desde el 2004 hasta el día de allanamiento? Todo regular, todo normal. Igual que los controles en las huisquerías, en las huisquerías de la provincia, llevaban una planilla y anotaban, un ejemplo, Claudia Flores, de nacionalidad tanto, y después firmaban, las señoritas. Consentían que lo que ponían ahí... O sea, no sé, no debería hacer esos controles la policía. O sea, ¿cómo va a estar permitiendo que en un lugar donde se está ejerciendo la prostitución, en donde hay un proxeneta, tanto como la huyería como los prostíbulos, llevar un control de esas situaciones? Dentro de las investigaciones que usted hizo y lo que escuchó, obvio, ¿había alguna interferencia política, policial? Lo que usted pueda conocer. En este caso, en este caso que estamos ahora, hay testigos que refieren de que sí, que el señor Novello tenía una cierta relación amistosa con gente de la policía de la provincia. Yo no recuerdo si... ¿La policía de la provincia? Claro. Yo no sé si fueron analizados los teléfonos y si él tenía registrado algún número telefónico de algún jefe o de la División de Protección de Personas, que es la encargada de controlar que estas cosas no sucedan. Hablo hasta el 2012, que fue la nueva ley de trata de la provincia, la 10.060, ¿no? Hablo antes de esa promulgación de ley. Porque después de la ley tiene que estar todo cerrado. No tiene que haber prostíbulos ni huésquería, nada. No dice prostíbulos, porque prostíbulos están prohibidos en 1937. Entonces, la facultad desde la policía de la provincia de Córdoba tendría que... Debería haber sido su función si establecía que había un prostíbulo, declarar que la justicia provincial ordena el procedimiento y clausura. ¿Clausura la justicia de la provincia? Sí. ¿Clausura la municipalidad? No, el prostíbulo la justicia provincial. Existían huésquerías en Córdoba hasta el 2010, hasta la ley de trata provincial, que estaba el faraón y otras huésquerías más. En eso, la municipalidad, nosotros hemos realizado también otros procedimientos allí, y la municipalidad después los clausuraba. Clausuraba la municipalidad por la falta de higiene, que no estaban habilitados para el intercambio de sexo y otras cosas. ¿Ustedes avisan a la municipalidad? ¿Se hace presente la municipalidad? En los prostíbulos que hemos allanado nosotros, no hizo falta la municipalidad, no apareció y no la convocamos tampoco. En las huésquerías que funcionan en el centro que hemos allanado, después que allanamos sí hemos solicitado que se haga presente la municipalidad y ellos han puesto fajas de clausura. ¿En estos piringundines nunca los clausura la municipalidad? Nunca. ¿No es competencia de ellos o no aparecen? No. ¿Y la Dirección de Protección de las Personas? Y la Dirección de Protección de las Personas, yo le hablo particularmente de la lectura que yo hice de los 12 libros de protección de las personas. Y le hago sintéticamente lo que yo note. En un primer lugar, a partir de aproximadamente del año 2008, en la cual deja su cargo de titular los comisarios Porcel de Peralta, y los comisarios Moyo asumen el comisario Zárate como jefe, y a partir de ese momento, empiezan los controles de huésquerías y bares nocturnos. Y está acreditado en las planillas. Si bien antes también se practicaban, y eso está todo dejado en contancia en el libro de guardias, que iban, controlaban, había brigadas especiales para ese fin específico nada más, y no para otro, habían creado una brigada nocturna. Dígame, Moreno, ¿eso es bueno o es malo? ¿Qué hagan controles? Y no, particularmente... ¿Puede ser el blanqueo? ¿O puede ser contralor? ¿Y que surja de ahí alguna reacción al código de falta o algún delito? Mire, la única forma que se puede ingresar a un próstigo o a una huésquería, y eso los enseña antes de ingresar de la escuela, y nosotros lo tenemos ya instalado en nuestro régimen, en la cual dice que nosotros no podemos concurrir a lugares de dudosa moralidad. Y estos lugares, desde que yo tengo 21 años de servicio, estos eran los lugares que los decían que eran de dudosa moralidad. Pero la policía no va... No puede concurrir. ¿No puede controlar eso? No podemos controlar. Nosotros la única forma... ...de protección de las personas. ¿No puede controlar estos boliches? No podemos. Ningún policía no puede ir a controlar. ¿Por qué controlan con libros? Y no sé, porque es una orden superior. Es una orden que viene de más arriba. ¡Suscríbete al canal! 3-7 Muebles de diseño Aguaribay Productos exclusivos para comedor, living y dormitorio Mesas, sillas y complementos Solicite asesoramiento especializado al 473-4268 O búsquenos en Facebook simplemente como Aguaribay Liliana Gallo Comunicación estratégica Publicidad en medios Teléfono 156-807-076 Liliana Gallo Arroba gmail.com Música 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 Música